Guantanamera De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un cierre herido Que busca en el monte enfado Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera I'm a sincere man From the land of the palm trees But before dying I wish to pour forth The poems of my soul My verses are soft My verses are soft green But also a flaming red My verses are like wounded fawns Seeking refuge in the forest I want to share my fate With the world's humble A little mountain stream Pleases me more More than the ocean Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera ¡Gracias!